Señor Gobernador, señora Mercedes, a todos aquí presentes, niñas, niños, mujeres, hombres. Es un día muy especial, como entendamos el día 25 de noviembre, en cuanto a la lucha por una vida libre de la violencia por las mujeres, y el inicio de los 16 días de activismo para esta causa, este tema tan importante. Durante los últimos años, UNICEF ha acompañado las autoridades y el pueblo de Guerrero en varias iniciativas en favor de la niñez en el Estado. Casi todos han tenido un vínculo con la violencia, dado la situación en el tema en el Estado de violencia contra la niñez. Hemos trabajado para responder a la violencia, pero sobre todo de prevenir la violencia y no dejar la violencia secuestrar a los niños, niñas o adolescentes, en el sentido que debemos asegurar que puedan seguir vivir una vida normal, acceder a los servicios y tener el apoyo necesario para su desarrollo adecuado. Hemos trabajado juntos en el ámbito del hogar, de la comunidad y en las escuelas. Puedo mencionar la iniciativa Ixtateopan, implementado en la zona norte de Guerrero, iniciando en 2016, en contextos semirurales para contribuir a la disminución de la aceptación de la violencia en contra de la niñez, a través del fortalecimiento del entorno familiar, escolar y comunitario. Entre otros, a través de la parentalidad positiva y construcción de la paz en el hogar, la promoción de la cultura de paz y habilidades socioemocionales en las escuelas y construcción de espacios seguros, comunitarios, de convivencia y participación juvenil. Con la base de esta experiencia en Ixtateopan, la experiencia muy exitosa, en 2018 seleccionamos cuatro municipios de la zona norte, Atenango, Huitzoku, Huitzoku, Iguala y Itasco, para una ampliación de este proyecto. Se seleccionó 29 escuelas, donde se brindó capacitación a 127 docentes y también se ofreció métodos innovadores para seguir estudiando en medidas como en medio de la violencia. Además, amplió la estrategia de espacios seguros en tres municipios, Atenango, Huitzoku y Iguala. Adicionalmente, quería mencionar la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa mundial liderada por el secretario general de la Junta. Es una iniciativa interagencial entre seis agencias de Naciones Unidas para poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres. Guerrero es uno de los estados seleccionados en México para implementar este proyecto, junto con Estado de México y Chihuahua. Es importante reconocer que Guerrero forma parte integral como Estado piloto también de la iniciativa o de la alianza global para poner fin a la violencia contra los niños. Y alianza global realmente a través del mundo por esta importante causa. Con la firma del convenio, hoy, entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Mujer y UNICEF, se pretende realizar una ampliación del proyecto Educación con Dignidad como parte de la estrategia del programa Educación con Igualdad en 66 escuelas de nueve municipios. Y además, refuerzo en las 29 escuelas de la zona norte de Guerrero. Los objetivos principales con el convenio es fomentar espacios libres de violencia contra niñas, niños y adolescencia. Diseño e implementación de modelos educativos sobre habilidades para la vida, disciplina positiva, género, autoconocimiento y manejo de emociones, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Todos estos dirigidos a adultos en diferentes posiciones y funciones, y así como los niños. Y también incorporar de contenido sobre género a la oferta educativa y académica en el nivel de educación básica, media superior y superior, dirigido a los supervisores, asesores técnicos, pedagógicos, directores de las instituciones educativas, docentes, madres y padres de familia y cuidadores. Solamente una palabra sobre la importancia de las habilidades para la vida. Es algo que estamos promoviendo a través del mundo, no solamente en México, para preparar a los niños, niñas y adolescentes para lo que se enfrenta en la vida. Creemos firmemente que en una educación de calidad debe incluir la adquisición de habilidades para la vida, a través del autoconocimiento y manejo de emociones, para así sobrellevar de manera positiva las diversas situaciones que puedan enfrentar los niños, niñas y adolescentes en su interacción social, con tolerancia, respeto y sin estereotipos, entendiendo que a pesar de las diferencias sociales, de origen étnico, de género, debe haber igualdad de oportunidades para todas y todos. Agradecemos al gobierno del estado por sus esfuerzos, encabezados por el gobernador y la primera dama, por tomarnos en cuenta y por mantener la niñez como un tema prioritario en su plan de gobierno. Ratificamos nuestro compromiso en promover y defender los derechos de la infancia y nuestra disposición para escuchar y coadyuvar en el diseño y puesta en marcha de planes y programas adaptados a las necesidades de contexto propias de cada región, con miras de apropiación y réplica en los 81 municipios, bien sea a través del apoyo técnico, contratación de consultores, dotación de materiales y equipos o con el diseño y publicación de materiales educativos. Muchas gracias por su atención y seguimos adelante.